Padres de familia de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodez del municipio de Tochimilco mostraron su inconformidad y acusaron abuso de autoridad, intimidación y malos manejos por parte del director de la institución. Pedimos la destrucción del maestro Armando Bravo Morales porque desde un inicio él cobraba las cuotas voluntarias. Nos dio un número de cuenta de banco y así aparecía el nombre de Armando Bravo Morales. Se le tenía que hacer el depósito de 800 pesos por padre de familia. Incluso esas fueron las indicaciones que nos dio la secretaria que había recibido por parte del director. Esa es una inconformidad. Otra, en ningún momento se nos tomó en cuenta que a los alumnos se les iba a pedir semanalmente 5 pesos por alumno, semanalmente. Más aparte, se hicieron quermeses. En una parte dimos 50, en otra parte dimos otros 50, en otra parte dimos otros 50 y en otra parte dimos comprábamos boletos de A35. Todas esas fondas eran para recabar para los días del estudiante. ¿Cuántos niños son? 200, al principio eran 275, a lo que nosotros teníamos el conocimiento. Porque algunos, dijo el director, que a algunos se les condonó la aportación voluntaria porque eran de bajos de casos de recursos, ¿sabes? Ajá, y que se les había condonado y que a esos padres de familia no se les iba a cobrar la cuota. En lo que tampoco nos comunicó, nunca se nos tomó en cuenta. Entonces no teníamos, no tenemos una cantidad exacta de lo que es, lo que tenía él o lo que él había cobrado. Incluso tres padres de familia ya habían hecho el depósito a la cuenta. Bueno, mi problema es sobre la cuota voluntaria, bueno, que yo estoy pagando. ¿Tú vendes? Yo me encargo de los desayunos calientes, bueno, acá en la escuela. El problema es que ahorita salieron comentarios sobre, yo doy la cooperación de 250. Venda o no venda, hay veces que me he llevado el producto y todo eso, y yo tengo que dar los 250 diarios. Ahorita salieron comentarios, supuestamente por parte del director, donde dice que yo no doy la cooperación de 250, solamente doy 200, y que cuando a mí se me queda el producto o eso, yo no pago. Entonces, pues, o sea, en sí esa es mi molestia, porque, pues como le digo, yo venda o no venda, tengo que dar la cooperación. Tras acercarse al acorde y no obtener una respuesta positiva por sus denuncias, han señalado que cerrarán la escuela. No había las cuentas claras. Nosotros han sido tres quermeses que hemos aportado, pues, de a 50, 50, y de a, bueno, en mi caso una de a 20. Pero no da, o sea, la cuenta ella jamás tenía 42 mil y fracción en su libreta. Entonces le dijimos, maestra, ¿cómo es posible? No, es que todo está bien y que todo lleva un orden y todo. Pasó. Después se molestó, el director se molestó y ya no nos quiso, este, dar explicaciones. E incluso le dijimos, maestro, a ver, estamos en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo con usted. Porque por varias mamás que, como ellas dicen, no podemos hablar, nos da miedo porque el director se vaya a tomar represalias en contra de nosotros. Y, este, nos dice, es que nuestros hijos ven que como anda con su secretaria, Marisol Bautista, pues, a veces se encierran y a veces dicen que él anda manoseando y entonces, pues, los jóvenes ven esa situación. Y, pues, le dije al maestro, maestro, pues, si usted quiere hacer sus cosas, pues, hágalo usted fuera de la institución. Y, pues, respete usted aunque sea la institución, ¿no?, porque, pues, es un plantel educativo, que es lo que se va, les va a enseñar. Y, pues, incluso se molestó esa vez, vino, me grabó, sacó el número de placas de mi camioneta, me grabó, prácticamente agarró, sin, o sea, sí, llegó, salió, grabó, le dio la vuelta y se metió. Y me estuvo grabando, vine a traer a mi sobrino que se puso enfermo y me dicen los alumnos, este, doña, es que la está grabando el director y la maestra Leticia, miren, la camioneta la está cubriendo, cuídese, o sea, me grabaron. Bueno, yo tengo mi problema y mi queja con la maestra Magdalena Salazar, que es la tutora de mi hija de tercero grupo A. Ella le hace mucho el, ahora sí, como que dijéramos, el bullying, porque, este, no, no le hace, o sea, no, ella quiere que aprendan como supuestamente la maestra quiere y ahora sí que traen otra enseñanza. Pero la maestra a fuerza quiere que ella aprenda como, como ella les explica. Y, este, cuando piden las calificaciones o algo necesitan de la maestra, ella no les hace caso, los ignora. Bueno, la ignora y la ha semblado, de hecho, hasta le hace de llorar ahí en el salón. Bueno, yo vine a hablar con el director, o sea, de hecho, con ella no hablé, pero hablé con el director y la trabajadora social. Le digo, ¿qué está pasando con esa maestra? Porque, pues, ahora sí que yo, yo la mando a mi hija para que estudie y ya no quiere ni venir a la escuela, por lo mismo de la maestra lo que le estaba haciendo. O sea, si esta es su segunda casa y, pues, ya no quiere venir, ya, ¿qué tanto le falta? Ya, más le faltan unos cuantos meses y ya no quiere terminar la secundaria, por lo mismo de que la misma maestra le está haciendo el bullying. Tras buscar al director para conocer su versión, se dio a conocer que este no se encontraba, pese a ser horario laboral. Gracias. 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 Gracias.